No robarás Hola amiguito, bienvenido a tu devocional, los discípulos de Jesús En esta mañana hablaremos de un tema muy importante, es un mandamiento también Y viene en Éxodo 20... Éxodo 20.15 Donde dice, no robarás, así es, no robarás No dice si no robarás cosas grandes, no robarás cosas chiquitas, no robarás porque el otro es muy rico y tú eres muy pobre No, solo dice no robarás Y es un mandamiento Así te guste mucho, mucho, mucho el lápiz que se acaba de comprar tu amiguito, la nueva lapicera O te guste mucho un juguete que se compró Y tú digas, ay es que mis papitos no me lo pueden comprar Y yo lo quiero y lo quiero y lo quiero, pues bueno, Dios me va a proveer de un juguetito No, eso no, Dios no te está proveendo de eso Si tú estás tomando lo que no te pertenece Si lo tomas y te lo quedas deliberadamente así diciendo Voy a hacer como que nadie vio ¿Qué crees? A lo mejor tu amigo o tu vecino, tu primo o quien sea No se dan cuenta que efectivamente tú les acabas de robar Pero ¿sabes quién sí sabe que robaste? Dios Dios, y sobre todo tú Sabes, a Dios no lo podemos engañar Si tú tomas un peso Una moneda, un billete, cualquier cosa que tomes Que no es tuyo Y te lo quedas Eso se llama robar Así es Y al que se queda con lo que no es suyo Y roba, ¿cómo se le llama? Así es Se le llama ladrón Ratero Hurtador No, no sé si se le llama hurtador Pero No debemos robar a mí Tomarnos Tomar Lo que no es nuestro Y quedárnoslo O sea, puedes tomar y ver Y ay, qué bonito Oye, ¿me lo prestas para jugar un ratito? Sí Ah, pues ya puedes jugar Disfrutarlo Pero si ya te vas a tu casa Ay, no te hagas como que Ay, voy a hacer de cuenta que nadie se Que se me olvidó dárselo Y te vas No No, amiguito No podemos engañar a Dios Ni a ti mismo Y ¿sabes qué? También este mensaje va para las mamitas A veces las mamás No nos damos cuenta que nuestros hijos Traen juguetes Que no son de ellos Así que mamita Pon mucha atención Pon tu oído atento Tu ojo atento A ver Ay, chis Como que ese juguete No se lo compré yo Tampoco se lo regalaron En su cumpleaños No se lo ganó en una feria No se lo regalaron En la escuela Ay, chis A ver Ven para acá ¿Ese juguete de quién es? Ay, no es que me lo regaló Fulanito ¿De verdad? A ver mamita Comprueba con sus demás amiguitos A ver si es cierto Que alguien se lo regaló Compruébalo No dejes que el pecado Se quede ahí Que tu hijo Se salga con la suya Y diga Nadie se dio cuenta No Aunque lográramos Engañar a nuestros papitos De que alguien nos lo regaló Y eso no es cierto Nadie puede engañar A Dios, amiguito Así que yo te invito Esta tarde Bueno, en este día Te invito Si tú tienes algo Que no es tuyo Devuélvelo ¿Te va a dar pena? Sí ¿Se te va a subir el color A la cabeza? Sí Es muy vergonzoso, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo Es mejor arrepentirnos Ah, pero espérate Porque a veces decimos Ay, no, ya me arrepentí Ya nunca voy a robar Pero, ay, qué bonito Mi juguetito Ah, no Si ya Dios Habló a tu corazón En este momento Y te dijo Que lo que hiciste Fue robar No puedes seguir Disfrutando de esto Tienes que ir Y devolverlo ¿Y qué dices? Me hago de la vista gordilla Y voy a ir a la casa De mi primito Y ahí lo dejo Bajita a la mano Ahí como para que Luego lo encuentre No Confiesa Confiesa lo que hiciste Porque lo que hiciste Estuvo mal Y dile, ¿sabes qué? Primero habla con tus papitos ¿Verdad? Y dile, mamita Pues mira, la verdad Es que sí A mí se me atojó Este juguetito Pues Y lo robé Esa es la verdad Y ya tu mamita Que te instruye Y te diga Qué es lo que sigue Qué vas a hacer después ¿Sale? Entonces No nos vamos a quedar Con las cosas Que ya robamos Hay que regresarlas Para que Tengamos un fruto De arrepentimiento ¿Ok? Vamos a orar Cierra tus ojitos Ay papito lindo Gracias porque tú Siempre abrazas Nuestro corazón Y siempre nos convences De las cosas Que hemos hecho mal Perdónanos Señor Si hemos robado Deliberadamente Y hemos pensado Que te engañamos Pero no te engañamos Así que te pedimos Que nos perdones Y sobre todo Que nos ayudes A mantenernos unidos A ti Para que siempre Nos libres de la tentación Libranos de la tentación De estar robando O de quedarnos Con las cosas Que no nos pertenecen Ayúdanos Señor A siempre estar conscientes De que tomar Lo que no es nuestro Es robar Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Así que ya sabes Amiguito Si tienes algo Que no es tuyo Devuélvelo ¿Sale? No robarás Que Dios te bendiga Bye ¿Sale?